Gracias por la espera, estamos terminando el entrenamiento y vamos a arrancar con la conferencia de prensa previo a este partido ante Uruguay con el técnico de la Selección Nacional de México Jaime Lozano Adelante, Gibran Araige, con la primera pregunta Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime Hola, Gibran ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, todo bien, gracias Jaime, no sé si nos podrías contar un poco tu plan de cara a este partido contra Uruguay Son rivales, no, Uruguay-Brasil que no siempre tiene México la oportunidad de enfrentar pero también es cierto que la Selección se acaba de juntar todos los de América, los de Cotatul, algunos de los europeos no sé qué tanto tiempo de trabajo has tenido el vuelo de ayer en fin, ¿qué plan tienes para este partido contra Uruguay? ¿Qué caras podríamos ver ante este juego? Sí, Gibran, vamos a utilizar gente de la que tenemos un poquito más de tiempo con ellos trabajando esa es la idea evidentemente los que jueguen el día de mañana difícilmente tendrán o jugarán de inicio contra Brasil tratamos de hacer dos equipos competitivos saben que tenemos una lista un poquito más grande de lo que vamos a poder llevar a Copa América entonces la intención es ver en este tipo de distancias a todos los jugadores que ganen minutos evidentemente tratar de poner un plantel competitivo porque todos son seleccionados por alguna razón que es el que me parece que tienen buenos minutos y buenos momentos en su club y esa es la intención prácticamente el tener dos equipos para estas dos fechas en la selección Sí Por acá ¿Qué caras podríamos ver en el partido? Por favor Gracias Buenas noches es un gusto saludarte Hola Te preguntaba el año pasado en Piradelfia cuando México enfrentó a Alemania ¿Qué se debía hacer para poderle tomar en el grupo la misma seriedad a un partido contra una selección digamos de mayor envergadura a una selección de pronto en la que históricamente nos confiamos como con Kaká ¿Has platicado algo con el grupo? Hoy son rivales de alta jerarquía Uruguay Brasil ¿Qué trabajas tú? ¿Cómo trabajas con los chicos para que todos los rivales sean de la misma importancia más allá de su vida? Sí no es fácil no es fácil y no creo que nada más le pase a México le pasa a muchas selecciones pero pues se busca mantener los estándares de rendimiento la competencia interna mantener también la exigencia en el día a día eso para mí es fundamental ya sientes cuando hay este tipo de rivales también hay otra concentración otra tensión otra motivación por parte del grupo y aprovechar aprovechar este tipo de rivales que no como bien dices no siempre porque por la zona en la que estamos por la competencia que tenemos no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo a mí me encanta me encanta tener este tipo de compromisos creo que siempre te va a hacer mejor independientemente de un resultado siempre vas a poder sacar lo mejor de ti exigirte contra los mejores rivales y bueno mañana esperemos un buen partido maría realmente en azteca en el caso específico de los mejores de américa y cruzazul ¿cómo los viste? porque realmente nada más has tenido hoy ¿cómo los ves físicamente? ¿crees que puedan tener muchos minutos o minutos de mañana? y si me permite preguntarte Nico Ibaño recibió su carta de naturalización ¿crees que pueda ser un elemento a considerar en el futuro de la selección? si es mexicano tiene las puertas abiertas siempre que se gane un lugar y por el otro lado los veo bien mira que creo que cruzazul hizo un gran torneo hizo un gran partido de vuelta por como es el fútbol y porque América aprovechó la ocasión que tuvo e hizo también un fenomenal torneo lo gana pero tanto Charlie como Antuna los veo muy motivados creo que vienen con esa inercia de lo que hicieron en estos seis meses a veces uno pensaría vienen un poquito dolidos después de un gran torneo que no hayan conseguido el objetivo que se trazaron pero todo lo contrario vienen muy bien vienen con ganas de competir con ganas de ganarse un sitio y con ganas de ayudar a la selección ¿no? ¿planeran después de puertas? por favor Preguntarte cuando tú llegas a esta silla a la Copa un pasada decir que como entrenador te tienes que adaptar te tocó adaptarte ahora con la situación de los jugadores ayer y pues cortan un entrenamiento con base a eso ¿qué buscaste con el entrenamiento de hoy que está más extendido de lo que generalmente haces el partido y ¿qué piensas de esta selección de Uruguay de cómo la has visto en los partidos de la eliminatoria tomando en cuenta que sí es un grupo reducido el que viaja pero prácticamente todos son titulares Sí creo que la palabra mágica más que en el fútbol en una selección es adaptación porque uno y me ha pasado siempre desde la olímpica que citas a ciertos jugadores y a algunos se te puede caer por cualquier motivo y después bueno lo que nos pasó ayer nunca me ha pasado en mi vida y te hay que adaptarse y lo que tenemos pensado para trabajar ayer y hoy pues tienes que elegir lo que consideras más importante y dárselo al jugador si nos agregamos un poco por obvias razones porque nos faltó un entrenamiento pero bueno así es esto hay que seguir adelante y luego Uruguay lo que he visto de la eliminatoria lo que analizamos un equipo muy aguerrido un equipo muy competitivo un equipo que muy solidario también me parece que tiene el sello sin duda alguna de Bielsa lo hemos visto y lo vamos a ver el día de mañana un equipo que jamás bajará los brazos y bueno como bien decías tú son 16 pero son jugadores de talla internacional tres de ellos me parece jugando en México se cayó Viñas al parecer pero tres de ellos creo que son tres extranjeros en nuestro fútbol muy sobresalientes y los demás jugando en todas partes del mundo con una adaptación muy buena al fútbol internacional si queremos un equipo que tenga clara tenemos las cosas y si tenemos llegamos con las cosas claras todavía tendremos dos semanas muy importantes ya con el plantel que es lo que no hemos podido tener hasta la fecha porque se han ido sumando como han quedado eliminados ya como han terminado sus torneos sobre todo los de Europa pero un equipo muy dinámico un equipo que sepa tener el balón que sepa cuando acelerar el ritmo para poder también aprovechar los espacios que podamos generar o generarle al rival un equipo que se defienda muy bien hay momentos en los que el rival también te puede quitar la posesión o puede ser mejor que tú incluso en la posesión y hay que ser protagonista a partir de no tener la pelota también es importante saber que el defenderse bien no es dar la iniciativa muchas veces al rival sino buscar tus oportunidades buscar presionar o buscar mantenerte en un bloque bajo para recuperar y salir rápidamente a contragolpe entonces queremos trabajar normalmente todas las fases queremos trabajar la pelota parada y en selección tienes que ser muy muy puntual en dos o tres cosas importantes de tu idea de juego ahora el equipo como ustedes ven que hay gente que tiene pocos partidos internacionales le inyecta una ilusión y una emoción distinta al grupo entonces eso también va a ser muy importante y bueno lo que hablábamos es una selección en proyección proyectamos al 2026 y también queremos que jugadores como lo dije antes que a lo mejor no han tenido tanto protagonismo ese liderazgo que muestran en sus clubes lo vengan a mostrar en esta ocasión aquí en la selección siempre siempre es una es un gran técnico en los equipos que ha estado siempre ha dejado huella los jugadores que ha dirigido siempre se expresan muy bien de él a mí me tocó me tocó irlo a ver a Leeds con mi cuerpo técnico hace ya tiempo y y es distinto si lo tengo que decir una palabra es distinto porque yo jamás he visto muchos entrenamientos he visto muchos técnicos y yo jamás he visto lo que vi cuando lo vi y no porque sea mejor o peor simplemente porque su forma de ver y de pensar y metodología de trabajar es distinto a todo lo que he visto en el fútbol creo que tiene digo no será lo mejor con los números no 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 sé si le hayan hecho justicia por todo lo que ha hecho pero pero sí tiene tiene un método auténtico y y es alguien que que siempre le puedes aprender algo por la trayectoria y me parece por la persona que es sí después de que viste su lista final no desameritando los y ya mucho a los que estaban antes ¿cómo te has sentido con este grupo? ¿cómo has visto el grupo? porque es una generación completamente nueva completamente diferente ¿cómo te has sentido con estos jugadores? bien la verdad que bien Felipe y lo importante es que ellos se sientan bien que estar aquí que se sientan ilusionados que sientan esa esa certeza esa confianza en ellos mismos para poder salir a defender la camiseta de México pero yo bien la verdad que siempre da ilusión y emoción ver a gente nueva en la selección gente que viene como alguna vez vino la gente que tiene más experiencia y eso eso es eso es de agradecerse porque también esa buena vibra esa energía se contagia y no solamente al cuerpo técnico sino también entre ellos entonces yo veo un buen grupo un grupo sano un grupo con ganas de de mantenerse por mucho tiempo aquí pero hay que pelear por un lugar todos quieren estar en la selección es el lugar deseado y esperemos que a partir de ya con Bolivia algunos tuvieron participación otra vez el día de mañana que importa mucho el resultado y siempre vamos a salir a ganar pero sobre todo que ellos salgan a hacer lo que más les gusta y que lo disfruten Mauricio Imaire y es bien Jaime buenas noches hola Mau Jaime ya le decías a Gibran que van a echar dos equipos completamente distintos el que presentes mañana contra Uruguay el que juegue el próximo sábado contra Brasil ¿cuánto se juega mañana el futbolista para que decida poner con relación a esa decisión que tienes que tomar para el corte y entonces tener a los 20 futbolistas que van a Copa América mañana lo que hagan no dejen de hacer ¿se juegan mucho o es una decisión que ya tienen bonita? no, no la tengo encaminada evidentemente algunos han tenido su participación otras la van a tener y posiblemente repitan con menos minutos algunos que ya han jugado en cualquiera de los partidos pero pues para eso son estos partidos evidentemente para competir para aprovecharlos para llegar mucho más fuerte al día 22 y bueno tanto como que tanto se juegan pues la vida y el futbol es competir hoy sabemos que 5 jugadores no seguirán o no puedan estar en la lista final y eso lo tenemos claro desde que llegamos entonces yo desearles mucho éxito y que lo mismo que salgan a disfrutar hacer lo que vienen haciendo en sus clubes y seguramente que tendremos una una difícil decisión más adelante últimas dos preguntas por ahí a Enrique Martínez y a Enrique gracias Preguntarte esta ha sido la primera concentración que hacen los jugadores de experiencia que estaban antes ejemplo de Eugenio Mochoa Henry Martín hoy otros toman este rol de liderazgo de protagonismo como ya lo mencionaban ¿cómo ha sido esta concentración sin esos personajes que eran importantes en el territorio? No es que siempre siempre o sea esta gente es y ha sido esta gente que no está hoy ha sido es y va a seguir siendo importante en la medida que ellos sigan compitiendo hoy es una oportunidad nueva para otros a mí me tocó estar en el lugar donde están algunos de estos que tienen su primera oportunidad y me tocó estar me acuerdo en Copa América en Perú por primera vez con la Volpe y es algo inolvidable es algo que quieres una vez que entras a la selección no te quieres ir más entonces eso nos va a generar muy buena competencia muy buena vibra y seguramente estos jugadores que te digo cada ocho días en sus clubes demuestran la capacidad que tienen nos ayudará muchísimo a esta proyección que tenemos con muchos de los jugadores que están hoy aquí pero la vibra el ambiente siempre es espectacular aquí afortunadamente desde que yo estoy aquí no he sentido eso a veces pierdes evidentemente y nos venimos abajo pero o nos molestamos pero es natural todos queremos competir todos queremos ganar y lo mismo para nosotros queremos estar mucho tiempo aquí hola 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 modifica poco y nada porque tiene muy clara su idea y además ha tenido muy buenos resultados en la eliminatoria mundialista entonces sí es un equipo que va a presionar muy fuerte es un equipo que seguramente habrá muchas persecuciones al hombre por lo que por lo que él hace es un equipo valiente para ir al frente y muy determinante y decidido cuando recuperan salen rápido y intentan aprovechar los espacios que puedan dejar los rivales entonces yo es lo que he visto a lo largo de esta eliminatoria de partidos también de preparación que han tenido y no veo por qué vaya a cambiar si es el sello de Marcelo muchísimas gracias gracias